Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me besa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celosa Ella entre todas es la más dulce y caliente con un beso Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad Más que por mí, por ella, yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el aperto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Vivo por ella que me da toda mi vida Vivo por ella que me da toda mi vida Vivo por ella que me da mucha piel Cierra grande mi garganta mis penas más negras es tanto vivo por él que nadie más puede vivir dentro de mí en la vida la vivo si está junto a mí si está junto a mí vejo un marco contra amor en el trance más oscuro la gloria 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 la Fiel y sincera de por vida. Vivo por ella que me da. Noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida la vivo. Por ella también. Por ella también. Yo vivo por ella. Yo vivo por ella. Yo vivo por ella.